Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go, edición Pikachu, aquí en el canal. En el último episodio, pues bueno, pues llegamos a Ciudad Verde, hemos llegado a Ciudad Verde, teníamos ahí al Team Rocket y hoy vamos a disfrutar una vez más de un episodio nuevo en Pokémon, pues bueno, pues Pokémon Let's Go, ¿vale? Para empezar vamos a visitar el centro de Pokémon, a ver qué podemos encontrar. Todas las ciudades de la región cuentan con un nuevo Pokémon, vale. Vamos a intentar completar todo el juego, ¿vale? Vamos a intentar completar todo el juego, vamos a intentar completar la historia, eso es importante, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer la cura de los Pokémon, por si acaso. Vale, no está disponible. Vale, vamos a probar todo el espacio, ¿vale? Vamos a intentar visitarlas, bueno, hacer una visita a lo que viene siendo toda la ciudad, hablar un poquito. Veo que estás trabajando en tu Pokédex, pues deja que te dé un consejillo. Asegúrate de ir bien previsto de Pokéballs, vayas donde vayas. Si se te acaban, pásate por la tienda de Pokémon para comprar más. Vale, genial. Luego tenemos aquí... Ah, eh... Sí. Vale, nuestro compañero. Yo lo voy a inspeccionar todo, ¿vale? Ya que tenemos ahí a Pikachu y que puede encontrar cositas, lo voy a inspeccionar todo. Mira, he conseguido una poción. Vale, perfecto. Iremos completando el juego. Como siempre, si dejáis un buen like y apoyáis la serie, pues bueno, pues traeremos más episodios al canal de Pokémon. Pero lo voy a intentar, eh... Digamos, eh... Mirar todo, ¿vale? Tenemos la ruta 22 ahí, no nos vamos a ir de momento a la ruta 22. Vamos a ir a hablar con el Team Rocket, ¿vale? A ver qué es lo que quiere el Team Rocket, porque bueno... Eh... ¿Esto qué es? Escuela de Entrenadores. Vale, tenemos la Escuela de Entrenadores. Tenemos, eh... Epa, tenemos aquí a Pikachu que... ¿Qué te pasa, Pikachu? Pikachu se lo pasa bien mirando las flores. Me encanta ese detalle. Vale. Bienvenido a nuestra ciudad. Vale. A ver. Oye, ¿vienes el pueblo paleta? ¿Conocéis al profesor? Ouk, tengo algo para él. Ahora mismo estoy demasiado ocupado como para ir hasta allí. ¿Se lo podrías llevar tú? Sí. Vale. Pues le vamos a llevar esto al profesor Ouk. Esto básicamente es lo del Pokémon rojo, Pokémon... Eh... Amarillo y tal. ¿Quieres ir directamente al laboratorio? No. Nosotros vamos a inspeccionar la zona, ¿vale? Luego vendremos a la tienda. Vamos a hablar con este dominguero. ¿Quieres saber la diferencia entre los dos? Pokémon Oruga. Sí. Caterpie no es venoso, pero Wildy sí. Vale, gracias. Eso se sabía ya desde 1901. Bien. Eh... Team Rocket. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿No ves que no se puede pasar por aquí? Estamos en medio de algo muy importante, así que... Aire, niño. Son Jesse y James, ¿eh? Jesse y James. Bueno, vamos a ir al laboratorio. Nosotros vamos a ir al laboratorio... Eh... Digamos... Juntitos, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque... Eh... Básicamente vamos a mirar todas las rutas y todos los paisajes... Porque considero que... Que es la leche. Me encanta que me siga Pikachu. Que me siga Pikachu me encanta realmente. Vale. Vamos a ir por aquí. Muy bien. Hemos dicho que pondríamos motes a los Pokémons. Y como hemos sacado... Como hemos sacado el primer episodio... Lo que vamos a hacer... Va a ser en Pokémons... A Pidgey. ¿Vale? Le voy a poner Antonio. O sea... Antonio. Anto... Ni... O. Pidgey se llama Antonio. ¿Se puede cambiar el nombre? Vale. Se podría cambiar el nombre. Vale. Perfecto. Vamos a ir al... Al departamento... No, esto no es el... Sí, esto es esto. Esto es... Esto es el laboratorio. Vale. Perfecto. Vamos a hablar con el profesor Oak. A ver qué me dice. Vale. Hola, Mark. ¿Cómo le va a tu Pikachu? La verdad es que bastante bien. ¡Ah! Yo hago capturas a todo, eh. A todo. A todo le hago capturas. ¡Pika, pika! Le hago capturas absolutamente a todo. A todos los Pokémons que hay. Les voy a intentar hacer una captura. ¿Vale? Parece que a Pikachu le encanta pasar tiempo a tu lado. Eres el mejor entrenador con mucho talento. ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Vale. Le has entregado un paquete al profesor Oak. Ah, sí. Por fin ha llegado mi pedido. Muchas gracias por traérmelo. Profesor, mire lo que puede hacer mi Eevee. ¡Ostras! ¡Qué guay! Pikachu se te ha subido encima. Y está ahí tan campante. ¡Anda, Jiren! Llegas en el momento justo. Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros. Aquí tenéis. El profesor Oak te ha entregado unas vallas Frambu. Nosotros ya hemos cogido una en el capítulo anterior. Recordad, esto lo explicaré en un vídeo, que los Pokémon, en este caso aquí, Pikachu, puede recoger objetos, ¿vale? Y te los puede entregar. Metes las vallas Frambu en el bolsillo de captura. ¡Qué buena pinta! ¡Alto! No te las tampes, que te veo venir. Son para dárselas a un Pokémon, no para saciar tu apetito. Si le das una valla Frambu a un Pokémon antes de lanzarle la Pokémon, te resultará más fácil atraparlo. Vale. Básicamente vamos entrenando. Vale. Una cosita más. La forma en la que veáis disfrutar de vuestro Pokémon en viaje depende de vosotros. Os podéis entrar en capturar muchos Pokémon o vienen a entrenar a vuestros Pokémon favoritos. La elección es vuestra. Lo importante es que lo paséis bien. Vale. Ya está. ¡Espera! Hostia, captura. Oye, Mark. Sabes que un buen entrenador no se dedica exclusivamente a capturar Pokémon, ¿verdad? Combatir con los entrenadores también es esencial. Si quieres podemos echar un combate para que veas de qué va la cosa. A por todas. Mi primer combate. ¡Ojo! Jiren te desafía. Jiren saca a Eevee. ¡Hostias! Vale. Os voy a hacer un poquito una explicación. Entrenador de apoyo. ¡Ojo! Ojo, que me ha sacado. Es que creo que le he dado al... Creo que le he dado al Nunchuk. Y ha salido Antonio. Y ha salido Antonio, ¿eh? Ojo. Bueno, Pikachu es al 5. Bien, básicamente lo que tenemos aquí es la forma de luchar. Yo puedo tirar un Impact Trueno a Eevee, por ejemplo. Que no pasa nada. Y puedo tirarle un placaje a este Eevee. Lo que pasa es que 2 contra 1 es un poco... Pero bueno, puedo utilizar Impact Trueno. ¡Pumba! Vale. Encima lo he paralizado. ¡Ojo, eh! Porque lo paralizamos. Quizá no se pueda mover. Vale. Eevee usa placaje. Contra Antonio. ¡Hostia! ¡Métale ahí! Buena esa. ¿Vale? Vamos a tirar un Impact Trueno. Es que me ha salido sin querer... Me han salido sin querer los dos jugadores. Sin querer me han salido los dos jugadores. Pero bueno, no pasa nada. Las cámaras me encantan, ¿eh? Perfecto. Vamos allá. Pikachu es al Impact Trueno. ¿Vale? Antonio usado placaje. Está muerto. Lo que pasa es que nuestro Pikachu ha sufrido también, ¿eh? Vale. Ahora no sé cómo se hace para quitarle al entrenador. Vale. Pikachu utiliza un Impact Trueno. Nos cargamos al Eevee, creo, ¿eh? Creo que nos cargamos al Eevee. Eevee el enemigo se ha debilitado. Vale. Genial. Pikachu ganó 32 puntos de experiencia. Subimos al nivel 6. Vale. Pikachu sube al 6. No hay problema. Vale. Pikachu ha perdido ataque rápido. Eso nos va a venir muy bien. Vale. Y Antonio ganamos 32 puntos de experiencia. No sube ni al nivel 5, Antonio. Vale. Bien. Pues nuestro primer combate lo hemos ganado, ¿eh? Jiren, esto me pasa por ir de White dándote lecciones. Qué mal le he quedado. Debería haber entrenado a mi Pokémon un poco más antes de medirme contigo. Ojalá podamos enfrentarnos de vez en cuando a partir de ahora. ¿Qué te ha parecido tu primer combate, Mark? Pikachu rebosa de energía. Vale, pero... Si yo quiero salirme... Es decir, si yo no quiero... Opciones. Vale. Si yo no quiero... Conexión con Pokémon GO. Configuración de los mandos. Selecciona el mando para el primer jugador. Vale. Comunicación. Regalo misterioso. Jugar con amigos. ¡Hostia! ¿Puedo jugar con amigos? Bueno, yo en un principio... Me gustaría ir en solitario, ¿vale? Vale, vamos a ir en solitario. ¡Hola, Mark! A ver qué me dice esta tía. Oye, pero mira qué monada de Pikachu. No se separa de ti. Sois tal para cual. Toma esto. Es un regalo... Perfecto para el dúo que formáis. Vale, conjunto deportivo. ¿Esto qué es? Maleta. ¿Por qué no probas a ponerle este conjuntito a Pikachu? Así iréis a un juego mientras que vivís mil aventuras. ¡Oh! Una cosa muy rara, ¿eh? ¿Ha pasado ahí? Pikachu está que no cabe en sí de gozo. Jugar... ¡Ostras! Se puede jugar, ¿eh? Vale. Juega con Pikachu Joy-Con. Mueve rápidamente el cursor de forma de la mano para acariciar a Pikachu. Pachopulsa Z-R-O-A para darle un golpecito y elegir el punto de acariciar. ¡Hostia! Pero no se... ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale. Me parece que Pikachu quiere jugar contigo. No olvides prestar atención de vez en cuando. Abre el menú del botón X. Vale. Y selecciona la opción Jugar con Pikachu siempre que quieras darle mimos. Vamos a darle mimos a Pikachu de vez en cuando, ¿vale? Pikachu, Pokémon. Pokémon. Mover. Caja de Pokémon. Vale, 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 vale. Vale, es que... Jugar con Pikachu. Vale, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, pues nos vamos a ir, chicos. ¿Qué os parece si nos vamos... Eh... Hacia arriba. Y vamos a ver qué nos depara esta aventura, ¿vale? Aquí tenemos el de la tienda. Gracias por hacerme ese favor. En la tienda de Pokémon tenemos una gran selección de juegos que te resultarán en la mar de Ulides. No dudes en pasarte. Voy a darte una muestra para que tengas una idea. Vale, nos dan una poción. No pasa nada. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a la bolsa y mirar en la maleta... Mierda. En la maleta... Cambio de look de Pikachu. Ropa. Camiseta deportiva. ¡Hostias! Sombreros. Voy a vestir a mi Pikachu. Vale. Ya está. Vale, ahora Pikachu va... La mar de arreglado conmigo, ¿eh? Ahora Pikachu va la mar de bien. Bien, vamos a evitar este PJ. Hostia, muchos Pokémon, ¿eh? Vale, a ver. Se han encontrado nuestras miradas. Ya sabes lo que significa, ¿verdad? Tienes que vêrtelas con mi combate Pokémon. Vale, pues muy bien. Vamos a hacer nuestro primer combate Pokémon, ¿vale? Nuestro primer... Combate con entrenador, quiero decir. Joven delito de desafía. Yo estoy jugando con dos personas. Me parece increíble que esté jugando con dos personas. Vale, Ratata está por aquí. Adelante, Pikachu. Pikachu... Nuestro Pikachu vestido, ¿eh? Vale. Pokémon. Ataque rápido, Ratata. Le vamos a meter. Y le vamos a meter... Un placaje. Vale, yo creo que estaría todo bien, ¿eh? Has utilizado ataque rápido. Uf, le he quitado bastante. Está muertísimo, ¿eh? Está muertísimo. Está muertísimo. Bien. Si le meto un Impact Trueno, lo reviento. Si le meto un Impact Trueno, creo que lo reviento. Vale. Impact Trueno. Vale. El enemigo se ha debilitado. Genial. Este juego es la leche. Pikachu ha ganado 12 puntos de experiencia. Antonio ha ganado 12 puntos de experiencia. Bueno, Antonio ha subido al 5. Antonio ha subido al 5. No está mal. Vale. Y Antonio ha perdido un Tornado. Tampoco está mal. Vale. Vale. Bien. Pues las Pokémon nos las dan al entrenar con personajes. Con entrenadores. Eso es brutal, ¿eh? Vamos a meternos con el Idis. Con el Odish. Voy a capturarlo. Todos los Pokémon nuevos que vea, voy a intentar capturarlos, ¿vale? Vale. Allá va. Mierda. Joder. ¿Pero qué pasa? Ahora. Ostras, digo, como no lo capture, me muero. ¿Se captura? Capturado. Vale. Recordad que ganamos experiencia al capturar Pokémon, ¿vale? Ganamos experiencia al capturar Pokémon. Bien. 24 puntitos. Vale. Perfecto. Odish registrado. Has conseguido un Odish que se une al equipo. Bien. Pues tenemos dos Pokémon nuevos más. Hostia. Tenemos ahí a Jiren. Anda. Qué contento se te ve. Vaya. Sí que has ganado un combate contra un entrenador. No. Genial. Pues ya estamos. Ya aprovecho a ver un consejo. Con el Pokémon que he sacado para combatir habrá perdido PSs o ambos. Vale. Básicamente aquí nos enseñan dónde está el centro Pokémon, ¿vale? Vamos a ir al centro Pokémon. Vale. Genial. Y a curar nuestros Pokémon, ¿vale? Pikachu no me sigue ahora. O sea. No va pillando objetos por ahí. Vale. Vamos a curar los Pokémon por primera vez. Vale. Me da Pikachu. Pikachu. Vale. Genial. Genial. Tu Pokémon ha recobrado toda su energía. Esperamos volver a verte. Vale. Pues nos vamos. Nos vamos de aquí. Básicamente por lo que me acuerdo de las rutas y demás os voy a explicar, ¿vale? La ruta de la liga sería hacia la izquierda. Hay que seguir recto. ¿Vale? A ver qué quiere esta tía. ¿Vale? 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 ¿Cómo? ¡Hola! Voy con dos Pokémon. Voy con Pikachu y con Pidgey. Lo cual me parece brutal, ¿eh? Ruta 2. Bien. Esto no se puede cortar, ¿no? Vale. No se puede cortar. Pues nos vamos con mi Pidgey. Con mi Pikachu. Por ahí. A ver si encontramos un Pokémon más. Nada, ¿no? O sea, por aquí hay Pidgeys y ya está. Otro Odish. Si los capturamos obtendríamos experiencia, pero... Vale. A ver qué podemos encontrar aquí. ¿Puedo usar un movimiento del mismo tipo? Vale. Esto perfecto. Y aquí nos dicen... ¿Piensas ir al Bosque Verde? Pues ten cuidado que no pertenece. Es un lugar muy auténtico al laberinto. Vale. 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 Pues chicos, hemos llegado al Bosque Verde. Este bosque será parte del episodio número 3. Si os ha gustado este episodio podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y por supuesto, apoyar la serie porque creo que va a ser una auténtica pasada. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en Instagram. Gran Aventura. Y nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Let's Go. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!